El rante, anda riega de noche, el aire caliente sobre mi piel, de estrellos, de luces, de neum, fragmentos de la música, y en tu pulso también es el mío. Dos esquinas silenciosas me arrebatan sus secretos y me cautiva el tiro en fuego. Esplandor y grafito, platrillo, despejado en mi ciudad. Conteme si vas, estoy libre en el avión borracha en tu luz, la derrotan toda la noche en la ciudad, y tus calles me cantan tu canción. El día se apaga junto al spray, el beso de mi ciudad. Y mirando al cielo, Berlín, ya sé, que un ángel cuida de vos. Canción de los puentes que unen y lo que separaron los ojos. ¿Y quién te conoce bien y vio tus heridas? ¿Y quién me conoce? ¿Sabes cuál es la piel en la piel? Una risa tan lindana, con un ritmo bien pulsante, me abraza las sombras. Un apanico de voces, de tonos, colores, de cubijas, no importa quién sos, Berlín. ¿Dónde me llevas? Estoy en un riego de acrícola, lleno de color, grande ronda, mala noche azul, y tus calles me cantan tu canción. Morir, sois como sos, y te quiero así, tu locura, tu sinceridad. ¿Tenés la esperanza? Es ilusionada. Ya sé que soy como más. ¿Tenés la esperanza viva y quebrada? Berlín, Berlín, ya sé que soy como más. Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!